Voy a presentar un anteproyecto de ley que para mí y todos es sumamente importante porque la Junta Directiva de Tucumén acaba de señalar que puso en reserva todas las notas, todas las actas y todos los oficios y noticias que tiene que conocer la comunidad. La Junta Directiva de Tucumén ha manejado miles de miles de millones de dólares y por eso hoy en día, y esto ha salido en muchos medios de comunicación, quiere decir aquí que una persona le da un contrato X a una persona, viene y utiliza dos mil millones de dólares para hacer un hub como si fuera un estacionamiento para una línea privada. Odebrecht estuvo metido en la construcción de este estacionamiento privado para una aerolínea y nosotros no tenemos derecho a saber qué hicieron ellos con el presupuesto en el aeropuerto de Tucumén. La Junta Directiva de Tucumén señaló, basándose en esta ley, y por eso estoy pidiendo la palabra, y aquí lo voy a mencionar, basándose en la ley que dicta normas para la transferencia de la gestión pública y que establece para la acción de avias data y dicta otras disposiciones. Esta ley, la número 6 del 22 de enero del 2002, establece bajo qué parámetro se pueden ciertas noticias ponerse como reserva. Sin embargo, nosotros consideramos que la población tiene derecho a saber cómo se manejó el dinero, si fue transparente o no fue transparente, si se desvió dinero o no se desvió dinero. Y bajo la reserva que acabó de aplicar la Junta Directiva de Tucumén, no se puede mandar a hacer una sola auditoría. ¿Por qué? Porque los mismos tienen relación con el Contralor General de la República, Federico Humbert. Federico Humbert le refrendó los billones de dólares sin exigir ninguna explicación a la Junta Directiva de Tucumén. Por eso es que en este momento nosotros estamos presentando el presente anteproyecto de ley para que la información emanada de sociedades anónimas, donde el Estado tenga participación accionario, independientemente que sea minoritario o mayoritario por carácter público, de los fondos obtenidos, nosotros tenemos derecho a saber cómo se manejó este dinero. El artículo primero del presente anteproyecto de ley establece que la información definida como de acceso restringido lógico no se puede divulgar para los supuestos definidos en los numerales 4 y 5 de la ley que yo acabo de señalar. Sin embargo, cuando nosotros estamos señalando que para sociedades anónimas o empresas públicas o privadas, nosotros tenemos derecho a conocer esta información. No puede haber reserva. Entonces cualquier entidad señala cómo, o sea, de qué forma se manejó, se desvió el dinero y nosotros no podemos interponer ningún tipo de acción.